Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos al primer vídeo del canal. Supongo que la gran mayoría de la gente que me estáis viendo ahora mismo habéis llegado hasta aquí a través del vídeo que os dejé en mi canal principal, el canal de Vic Spain, el canal más exclusivo de navajas victorinos que existe. Pues bien, lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Gracias por esos casi 6 años de apoyo y gracias porque si estáis viendo este canal es que me apoyáis en este nuevo proyecto llamado Knife Spain. Pues qué mejor manera de comenzar en este nuevo proyecto que con las últimas novedades que Comercial Muela ha sacado a la venta hace escasamente unas semanas. Para toda la gente que no sea de España o que no esté muy puesta en el mundo de la cuchillería quiero deciros que Comercial Muela es el distribuidor oficial de navajas Victorinox en España y que aparte de eso, lo más importante es que desde 1980 lleva fabricando navajas y cuchillos de altísima calidad. Pues nada, antes de dejaros con el vídeo, quiero contaros aparte también, como última cosita, que vamos a hacer un pequeño sorteo, un detalle, y es este pedazo de polo de muela precisamente. Mirad qué chulada, en azul marino, nuevo, con etiquetas en talla L y que si queréis conseguirlo, solamente tenéis que dejarme un comentario en el vídeo. Me gustaría que sinceramente me contaseis qué os parece el nuevo canal, qué os parece cómo está estructurado todo, y sobre todo, qué os parece el vídeo sobre estas nuevas navajas de muela. No me enrollo más, y vamos con la intro. Bueno, pues ya las tenemos aquí, vamos a comenzar viendo el modelo TW, así que estas dos las reservamos para luego, y lo primero que os quiero enseñar es que están fabricadas en dos colores, en verde, que luego veréis más detenidamente, y en color naranja, que es la que voy a utilizar como ejemplo. Así que vamos a sacarla de la caja, y lo primero que observamos es el sistema de apertura a dos manos. El acero de su hoja es un MOBA, el cual lleva un tratamiento térmico llamado CRIOTEC, sometido a temperaturas criogénicas, en el cual se aumenta la tenacidad y la dureza, hasta conseguir una estructura interna mucho más homogénea. Su tipo de amolado es el conocido como vaciado hueco, y su sistema de bloqueo es el llamado BACKLOCK, el cual tendremos que presionar siempre que queramos cerrar la hoja. Su mango está fabricado en mi carta JUT, en color naranja o verde respectivamente, y sus plantillas son de acero IC304. En la mano se siente ligera y cómoda, con un aspecto táctico, y esto hace que sea muy buena compañera para el día a día. Pasamos ahora a ver el modelo LX, vamos a sacarla de la caja, y a simple vista ya vemos unas cuantas diferencias con el anterior modelo. Su sistema de apertura es el conocido como PERNO o ZOOM STUTZ, el cual permite utilizar el pulgar para abrir fácilmente la navaja a una sola mano. Solo se tiene que empujar el dedo contra la hoja y hacer ese movimiento. El acero de su hoja es también un MOBA con el mismo tratamiento que sus hermanas las TW, el llamado CRIOTEC, pero esta vez viene con un recubrimiento de Teflon. Su sistema de bloqueo es uno de los más populares del mercado, es el llamado Liner Lock, que consta de una placa de metal vertical que hace de tope con la espiga. La presión evita que la hoja se mueva, y para desbloquearla la placa tiene que llevarse a su posición original. Su mango también está fabricado en mi carta JUT de color verde y naranja respectivamente, con unas plantillas de acero IC304 y 420, además de llevar un separador de plástico técnico. Al contrario que el modelo TW, este dispone de clip portabolsillos y de agujero fiador. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Ambos modelos son bastante ligeros, no superando los 123 gramos en el caso de las LX. Tienen una longitud total de 192 milímetros, una longitud de hoja de 87 milímetros en las TW y de 85 en el caso de las LX. Su longitud cerrada es de 110 milímetros y el grosor de su hoja es de 2,5. Sinceramente ambos modelos me parecen perfectos para el día a día. Quizás siente un poco más cómodo en la mano el modelo TW, pero el hecho de que la LX tenga apertura a una mano, clip y agujero fiador, la hace una apuesta segura para nuestro día a día. A pesar de su aspecto táctico, pasarán desapercibidas en nuestro bolsillo a la espera de cualquier ocasión para ser usadas. Y hasta aquí chicos, el primer vídeo de Knife Spain. Espero realmente que os haya gustado, lo he hecho con todo mi cariño y todas mis ganas. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un like. Por cierto, para entrar en el sorteo, vuelvo a repetir, tenéis que dar like al vídeo, dejarme un comentario con lo que os ha parecido y sobre todo estar suscrito al canal. Compartir este vídeo con quien queráis y ya sabéis que si queréis haceros con estas novedades de muela, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que os dejaré el enlace a su web en la descripción del vídeo. Nada más, suscribiros, suscribiros a mi canal principal y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en el canal más exclusivo sobre la cuchillería en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete!